La noticia ha llegado en medio de la gira que hizo el presidente Santos por varios países de los Emiratos Árabes, de los cuales recibiría recursos por 45 millones de dólares como apoyo al posconflicto, pero donde al mismo tiempo se formalizaron acuerdos de doble tributación, entre ellos mineros. Para muchos, desde la ciudadanía y hasta los principales líderes regionales y locales, estos acuerdos que tendrían incidencia en el posconflicto, sería un verdadero escenario de destrucción y atentado contra los recursos medioambientales. No dañaría la fauna y flora que hay acá y todo, pues sería todo si dañaban, si viene la minería, nos dañarían a todos, no específicamente el páramo ni los animales, sino a nosotros mismos. A nivel personal, pues, como ciudadano me inquietan mucho y es cómo se abre la puerta a que luego de terminar un conflicto de más de medio siglo nacido en los campos de Colombia, de alguna manera se puede abrir la puerta a que inicie otro nuevo conflicto en los páramos del país. Toda la colaboración en dinero en especie que se reciba para todo el desarrollo del posconflicto en el país y especialmente en el municipio de Rau será bienvenido, pero lo que no podemos permitir es que sea condicionado a que se exploten los recursos naturales de cada uno de estos territorios, máxime por encima de lo que piensa su comunidad. Hoy en distintas regiones del país reposan pedidos para la exploración y explotación de los recursos a través de títulos mineros, muchos de ellos en verdaderos santuarios de vida como el páramo de Santurbán, lo que también ha llevado a la movilización de los pobladores, que no quieren más extracción y destrucción de los recursos naturales.